Hemos añadido muchos items al ListView, le agregamos un swipe para eliminar, otro swipe para opciones y si le damos tap a uno de los items vamos a tener un diálogo donde podemos ejercer algún tipo de acción. Sin embargo existe otra característica que podamos añadir no solo al ListView, a cualquier elemento y este es el context menu. El context menu lo vamos a ubicar, ya que hicimos la refactorización de este código no lo vamos a hacer directamente acá porque ya tenemos el swipe action y lo vamos a hacer en el ListItem directamente, este lo tenemos aquí abajo, recuerden que esto es un componente que hemos reutilizado y en el horizontal stack donde tenemos todo el item vamos a agregar abajo de él y de hecho lo vamos a hacer debajo del ConfirmationDialog para mantenerlo todo junto. Aquí como ven ya lo agregué, sigo manteniendo el ConfirmationDialog, tengo los swipes y ahora agregué un context menu que lo que tiene son dos botones con diferentes acciones y de hecho las acciones son las mismas que nos ofrece el ConfirmationDialog. Cuando vaya a mostrar el context menu van a aparecer un botón de comprar ticket y también uno de equipo favorito y ambas tienen las mismas acciones que tuviese un ConfirmationDialog. Si lo vemos en el simulador vamos a ver que el swipe para eliminar se mantiene, el swipe con opciones se mantiene, si le doy tap un item este aparece en forma de diálogo, pero ahora como hacemos para que aparezca el context menu. El context menu tiene una acción de long press, significa que tienes que mantener con tu dedo pulsando el item por un tiempo prolongado, que relativamente son 2-3 segundos. Vamos a seleccionar un item, vamos a mantenerlo pulsado y ven que hace una animación sacando de contexto al item y mostrándome las opciones. El background o el blur que coloca lo hace de forma automática resaltando el item y sus acciones. Dependiendo de cómo tu producto desees ser visto y el look and feel que tú desees mostrar, probablemente el context menu puede entrar en juego y reemplazar probablemente el dialog o probablemente al swipe options. Nuevamente seleccionamos un item, hacemos un long press y vemos cómo aparece. Este sería el look and feel propio de iOS, utilízalo como alternativa. Ten en cuenta que el long press es algo que debe decírsele al usuario porque no es intuitivo. ¿Qué es intuitivo? Darle un tap a un item que este me dé una respuesta. Y también con el pasar del tiempo ya iOS ha contextualizado a los usuarios que existe un swipe de una forma o la otra. Pero el context menu que es el long press es algo que se le debe indicar al usuario. Tal vez al usuario se le pase por alto que tengo que darle un long press a un item. Por eso el context menu debe ser indicado para su buen manejo y uso. Lo puedes usar como un menú contextual alternativo para el producto que estés realizando.